¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¿No? Mira, ¿qué hace en tu habitación así, Brian? Desde el celular para la inmediata. Los labios, ven. ¿Te quieres pintar los labios como los de mami? Pero tú no puedes porque no eres chiquitita. No, porque vamos a salir. ¿Vas a ponerte guapa? Vale, ahora mami te pinta los labios. Primero tenemos que vestirte. ¿Y ese genio tan chica? No, me quiero enfadar. Venga, vamos a vestirse. A buscarle la ropa para vestir. A ver, vamos a ponerle... Abriladita. Mira, ¿vamos a ponerte este vestido? No. ¿No? Sí. ¿Ya está? Sí. ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, chicas. Pues... Estamos en Los Alicios, en el parking. Vinimos a mirar a ver si conseguimos una azucarera. Y después... iremos a Leroy Merlin a mirar cosillas para la casa. Y nada... Por ahí está. La pequeña sigue bien. A ver si se queda dormida todo el rato. ¿Tú crees que se quedará dormida todo el tiempo? ¿Estás dándole? ¿La mascarilla? ¿La mascarilla? ¿La mascarilla? Cuidado, págalo en mi bolso. Un paquete de mascarilla que lo metí aquí. Y nada... Pues venga. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, pues la plaza se despertó. Sí, la Navidad. ¡Qué bonito! Vamos a ver si conseguimos la azucarera, por favor. Porque... Ya no puedo más con la azucarera que tengo en casa. Así que... Vamos a conseguir la azucarera. Chicas. Oye, mi padre y yo hacemos una tarde aquí. Claro que sí. Y a ver si también consigo hacer las galletitas navideñas. Lo que es la decoración. El pegamento, las perlitas y todo eso. Pues nada. Vamos a seguir porque si no... No... No terminamos. Levantado ya. No. Venga, una, las de tres. Ya. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Vamos a coger las galletas navideñas Julieta, vamos Bueno, pues ya estamos en casita Y yo lo que voy a hacer Es darme el color En estos pelos A ver cómo se me queda Y yo lo que voy a hacer Bueno, pues acabo de salir de la ducha Y el color Se me ha quedado así Medio anaranjado Vamos a esperar a que se seque bien el pelo Y como yo Natalia y la pequeñaja están dormidas Pues voy a aprovechar a ver una serie que estoy viendo Que se llama Un lugar para soñar Creo que es, ¿sí? Que me parece súper bonita Por la llave, por la segunda temporada Y voy a aprovechar a terminar de ver los capítulos Por ahí está el desastre de la cocina Que tengo que ponerme con ello Pero lo haré más tarde Y voy a aprovechar a ver un ratito la serie Bueno chicas, pues así me quedó el pelo Se me quedó más bien anaranjadillo Como cobrizo Pero bueno Me quiero quitar lo que tengo aquí Una mancha aquí así Que no se me aclara Ni en la peluquería me la pudieron aclarar Pero Nada, ni yo tampoco Así que, ¿ves? ¿Ves el color? No es algo que me guste mucho Pero bueno Ya me lo arreglaré más adelante A ver qué pasa A ver ¿Qué? Venga, que mami está haciendo el café Vamos a hacer café a papi Estoy haciendo cafecito Por ahí tengo Por ahí tengo lo que compramos El héroe Vamos a hacernos un café Yuli Yuli Deja la silla Que son las seis y media de la tarde Y Espera que voy a coger la leche Y os voy a enseñar Que ya compramos La lámpara Que va aquí Y compramos El otro Plafón ese Para ponerlo Igual Aquí Que son diferentes Así que ya lo tenemos No Ahora no Chocolate ahora no Ya te comiste el chocolate antes Todavía tengo los labios ¿No? Todavía tengo los labios pintados Porque antes me dañé Se me quitó lo de la Lo de los ojos Pero lo de los labios no Me lo tengo que quitar con otra cosa Que no Que no Que no Que no Que no Que no A ver Ya Ya a ver Ah, yo voy a enseñar La azucarera también Que compré En En Al final fue En El zarafón Sí Los labios Uy Se pone a tocarme Las uñas Y se las pasa a ella Como si así se pintara las uñas Es tremendo Es tremendísima ¿Ya? A ver Ay Qué guapa Y que el labio más guapo Qué guapa está La cita No Esto Os voy a enseñar La azucarera Bueno Voy a servir primero La leche Y ahora os enseño La azucarera Os voy a poner por aquí A ver Cuidado Julieta Ven aquí No Julieta Te voy a coger las tazas A ver Mira mamá Mira 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 Que sí Mira Me entiendo Me entiendo Mamá Me entiendo Me entiendo ¿Quién? Bueno, pues aquí puse la leche a calentar. Siéntate en la mesa a comer quelos, venga. Uf, cada vez que cojo para grabar siempre está mami, mami no sé qué, mami no sé cuánto. Vamos, un trasto. Nada, ahora Julieta. Ahora Julieta. Es que tú no tomas leche. ¿Vas a tomar leche? ¿Segura? A ver si es verdad. Voy a servirle la leche, a ver si es verdad que se va a tomar la leche. ¿Se la voy a poner en esta tacita pequeña? Sí, te voy a poner la leche fría. A ella le gusta la leche fría. Aunque no tome leche, leche, pero lo poquito que le doy tiene que ser frío, porque si no, no se me la bebe. A ver. Le pongo este pizquito de leche. A ver si se lo toma. ¿Te lo vas a tomar? Sí. Toma. Sí. Toma, vamos a coger una cucharita. Toma la cuchara. ¿Qué hace? A ver si es verdad. Yo voy a terminar de preparar el café, así que lo voy a poner por aquí. Y así la vigiláis a ver si se toma la leche o no. Mira, las chicas te están vigilando a ver si te tomas la leche, ¿vale? Vale. Ya, no te pongo el paquero. Ya está, ya está, no te llevan el paquero, ¿vale? ¿Cómo te pones? Y yo te lo tengo aquí, pero ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? Oso, mamá. Oso. ¿Más el oso? Sí. ¿Estás malo, bien? Ay, Dios. Bueno, chicas, pues lo que les iba diciendo. Os voy a enseñar la azucarera. La lámpara está ahí, es esa grande que está ahí. Y después los dos focos, el foco de aquí y los bombillos que tuvimos que comprar. Fuimos también al campo y cogimos esta galleta. Yo iba buscando el típico pack de Dr. Decker, ese Decker que me gusta tanto de repostería, que lo compré el año pasado para hacer galletitas navideñas, que venía con dos moldes, el lápiz de color, como que era un pegamento para pegar las perlitas y demás adornitos. Pero no había nada, no lo vi ni en el hiperdino, ni en el campo. No he ido al Carrefour, pero ya no voy a ir. Lo que sí hice fue coger estos lápices que hay aquí de repostería, que esto es lápiz pastelero sabor vainilla, en color blanco. Pues cogí tres, que son para galletitas. Pues cogí tres. Tendría que haber cogido a lo mejor fondant. Pero yo cogí fondant. Pero claro, los estaba buscando de más colores, pero es que no encontré nada. Solo estaban esos y quedaban esos tres y cogí los tres. Y después también cogimos esta galletita, que es la primera vez que las veo. Y dije yo, ¡guau! Tienen una buena pinta, terrible, ¿no? Pues mirad, ya los niños merendaron antes. Y aparte me dijeron, después de mirar a ver si podían abrir la galleta. Y mirad lo que queda de la galleta. Se han comido casi todas las galletas. Ahora, las prob... ¡Julie, no! ¡No! Ahora las probaremos Jonathan y yo. Nos tomaremos el café con leche. Comiendo un par de galletitas. Y la azucarera. Os voy a enseñar la azucarera, que es preciosa. A ver, la compré en Sarajón. Me la envolvieron así, para que no se rompa. Y es de cristal, con la tapita de madera. Y me gustó porque trae hasta una cuchara. Pero la cuchara sí es verdad que les dije a Jonathan que nada que meterla en la leche. Mirad. Esta es la azucarera. Esta es la cucharita. Y la azucarera es así. Con la tapita hermética, para que no entre nada. Y me parece súper bonita. Y hacemos así. ¡Uy! Y la colocamos así. ¿Qué os parece la azucarera, chicas? Yo creo que ya me hacía falta tener una azucarera en condiciones, ¿verdad? Y también les voy a enseñar ya la lámpara, que es una lámpara en negra. En negra y la cogimos así, de tres, ¿vale? Esto, cogimos la caja con los tres bombillos en luz blanca, para que diera más luminosidad a la cocina. Y este fue el modelo que cogimos. Tiene, a ver, le vamos a tener que cortar un poquito lo que es el cable, porque si no se nos va a quedar muy bajita. Pero este fue el que cogimos para ponerlo aquí. También vimos el héroe, la madera que vamos a poner en esta pared de aquí. Que eso ya lo cogeremos ya el mes que viene, o si el mes que viene, seguro. Sale económico el héroe porque vamos a coger los tablones grandes y los cortamos aquí a medida y los colocamos. Después nos faltaría la encimera y el piso. Y el piso de toda la planta de abajo, que lo vamos a poner de parqué. Que vimos un olero y que nos gustó, que es para cocina, sirve para cocina, para baño y después para salón también, ¿sabes? Es muy, muy... ¿cómo ponía? Tenía un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Y nada, es esto. Así que voy a terminar de hacer el café con leche, para tomarnos algo calentito. Y seguir con la tarde, a ponernos a colocar las cosillas ya, que estoy deseando colocar ya la lámpara. ¡Uy! Cuidado, usted da el pasito. ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Voy! ¡Mira! ¡Mira! Espera, 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 después de final. ¡Uy! ¡Qué guay! Pero mira, venga, a tomarse la lechita, venga, que me pediste la lechita y yo te la hice. ¡Venga! ¡Mira, papi, mamá! ¡La boca! ¡Este, mamá! ¡Mira, papi, 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 mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después nos hemos puesto a colocar aquí las cosillas en casa Estuvimos viendo un ratito la tele Y nada, ese ha sido nuestro domingo Espero que os haya gustado Ya están todos durmiendo porque son las 10 menos 5 Y nada, que nos vemos mañana en otro vlog Espero que os esté gustando La semana pasada no subí ningún vídeo Porque me quedé sin internet Por unas cosillas que hicimos en casa Y nada, que me alegro un montón de haber vuelto Porque ya estaba echándole muchísimo de menos Ya tenía el mono de coger y grabar Y que nada, chicas y chicos Que nos vemos mañana en otro vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!